¿Qué es el Sistema Económico Latinoamericano? ¿Qué es el Sistema Económico Latinoamericano? En el caso del Secretario General de la Comunidad Andina también y así en otros organismos, ayuda mucho los contactos y también los temas, porque en algunos casos hay temas especializados que se requiere conocer desde el punto de vista técnico y esto es importante para ser eficientes en la gestión que uno tiene. ¿El Perú tiene una escuela diplomática, tiene una carrera diplomática? Sí, tenemos una academia diplomática que acaba de cumplir 60 años y solamente pueden ser diplomáticos de carrera los que se gradúen por la academia diplomática. Entonces es una carrera pública donde nos graduamos de licenciados en relaciones internacionales después de estar dos años en la academia diplomática. En Caracas usted tiene contacto permanente con la Cancillería Venezolana, con órganos y organismos públicos, pero también con las embajadas acreditadas, bilaterales o multilaterales y con la sociedad civil, además tiene interés en llegar a universidades. Por supuesto, por ejemplo, tenemos un programa con IESA, muy importante, un programa de instrucción y aprendizaje sobre emprendimiento preparado por IESA y que es una de las actividades interesantes para Venezuela con proyección latinoamericana. Por supuesto que lo hacemos con mucha eficiencia. Estamos muy contentos con los servicios de IESA. Nos hablaba usted de un seminario sobre turismo ecológico sostenible, pero también hay otras actividades para este año, ¿no? Sí, porque nosotros no solamente vemos pequeñas y medianas empresas, tampoco vemos solamente ecoturismo, vemos también desastres naturales, vemos cooperación internacional, vemos inclusión financiera, tenemos un programa muy interesante con la CAF sobre crear una red de puertos colaborativos y digitales, tenemos una experiencia también amplia en las ventanas únicas de comercio exterior. En realidad, la agenda del CELA es bastante amplia, importante desde el punto de vista de los propios países y lo que hay que hacer es actualizarla permanentemente de acuerdo con las nuevas realidades económicas internacionales. Su país ha sufrido desastres naturales, el continente cada vez más está expuesto, el cambio climático crea desórdenes en el ambiente. ¿Qué importancia tiene eso de desastres naturales y qué puede hacer el CELA mucho más en eso? En realidad, nosotros, por ejemplo, estamos haciendo una labor de cuantificación del costo económico de los desastres naturales. Presentamos una ponencia sobre el particular en un seminario en Costa Rica que fue muy bien recibido. En diciembre tuvimos un evento en Santo Domingo sobre el impacto que tuvo los desastres naturales en la industria turística, en el contexto de las alianzas público-privadas. Entonces, es muy importante, por supuesto, abordar el tema de los desastres naturales desde diversas perspectivas, de tal manera que los países podamos ser conscientes de prever esos desastres naturales que son muy frecuentes en la región. Sus oficinas en Caracas, de acuerdo a lo que usted me decía, están abiertas a que los venezolanos conozcan más el CELA, se acerquen, tengan información. ¿Hay documentación permanente? Hay documentación permanente. Tenemos una página web que la estamos renovando. Y, por supuesto, cualquier pregunta, estudio, incluso la página web va a tener una base de datos con una serie de cifras económicas y comerciales muy interesantes, con un sistema interactivo. Y estamos muy entusiasmados con este aporte que vamos a hacer para las personas que se interesan en estos temas de integración regional. Cada secretario permanente del CELA deja una huella en su paso por la secretaría. ¿Qué aspira a usted en estos cuatro años? Aspiro que el CELA crezca, que sea más conocida y que, sobre todo, los países miembros estén contentos con los servicios que nosotros proveeremos. ¿Algún mensaje a los latinoamericanos como voceros de esa integración? Simplemente que hay que continuar teniendo fe en la integración regional, todo para el beneficio de nuestras poblaciones. Bueno, precisamente como dice el embajador, fe en la integración regional. Bolívar hablaba de una nación de repúblicas, un poco en la misma idea de la Unión Europea, donde hubiese esa integración que, precisamente, organismos como el CELA promueven, con el énfasis en lo económico que es tan importante. Es parte de nuestro permanente acercamiento a las misiones permanentes, a las embajadas y, sobre todo, a los organismos especializados, como en esta tarde, el caso del CELA. Hasta un próximo encuentro, siempre en el diálogo con las embajadas y con los embajadores. A continuación, análisis situacional, programa mixto, informativo.